La situación provocó el pánico en tarapoto. Cámaras de seguridad muestran que minutos antes, un desquiciado hombre abre la tapa de un depósito de gasolina, entra al salón de belleza donde su esposa trabajaba y le prende fuego. Pero el agresor fue alcanzado por las llamas y corre pidiendo ayuda. La dueña de la peluquería también se convierte en una antorcha humana, mientras que los comerciantes intentan ayudarlos usando extintores. La esposa del desalmado sujeto falleció en el acto debido a las graves quemaduras. Este es un problema familiar, un crimen por odio. A pesar de sus quemaduras, el agresor pretendió huir en medio de la confusión. Al parecer quería vengarse de la esposa porque ella lo dejó. Está quemado. Es que lo han visto correr hasta dos cuadras arriba. Qué malo sí. Dicen que la víctima, Marisela Pizarro, se enteró que su esposo tenía una amante y por eso no quería volver con él, lo que llenó de ira al sujeto. Por todos lados le andaba acusándole. Y le importó un poco de lucha para que alguna vez te corte un policía. El agresor está internado en un hospital con quemaduras de segundo y tercer grado. La policía no le quita los ojos de encima y es que cuando supere la emergencia tendrá que someterse a la justicia que podría darle hasta 30 años de prisión por lo que hizo. En Perú, Liliana Choy, Telemundo. La pobre víctima estaba aterrada. Si le hubiese hecho caso a su mamá y denunciado a su marido, tal vez las cosas no hubiesen llegado hasta ese punto, aunque por supuesto la culpa nunca es de la víctima, es del agresor. Y bien, una estampida humana en un estadio de Honduras...